¿Qué tal? Ustedes sean bienvenidos a este partido, a esta final correspondiente a la sexta categoría Y con esa jugada de lobito de Gustavo Vega afuera, comenzamos Esta filmación que estás viendo a través de la pantalla del circuitotenis.com Estamos en la cancha número 2 de la sede Pasco, Alejandro Viola, justamente de Violeta ¿Quién es Violeta? Que se va sin decir adiós Y Gustavo Vega se enfrentan aquí en la final de Queens 2016 en la sexta categoría del circuitotenis El saque entonces de Gustavo Vega a la red Vemos ahora el segundo intento Han llegado a la final de estos dos jugadores Linda jugada de Gustavo Vega Larga se le va Alejandro Viola y se queda con el punto Gustavito Vega en esta final de Queens, señoras y señores Ya ha pasado el segundo cargador del año, la Copa Kirswan se viene el 28 de octubre Mientras se disputa el metro, mañana habrá torneo americano en Stuttgart, allí estará Pablito Desde San Isidro, el saque de Gustavo Vega Aquí en la sede de Pasco de Circuito Tenis La pelota de Alejandro Viola que se va larga